El 4 de octubre del 2024, el ciudadano Juan Carlos Vázquez García, identificado con DNI 0088-3382, mediante la carta número 001-2024-JCBG, dirigida a la alcaldesa Juni Perea Pinedo, solicita acceso a la información pública respecto a las labores que realizan los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín, como es la productividad y el desempeño de sus funciones, desde el inicio de la gestión, 1 de enero de 2023, a la fecha. ¿Cuántas ordenanzas, cuántos acuerdos han generado los señores regidores que se menciona? Blanca Isabel Gómez Cueva, Joao Martín Alexander Alfaro Soriano, Kelly Anelit Tucto Guevara, Paul Kevin Salas García, segundo Guillermo Panduro Satalaya, Sio Milariza Dávila Saavedra, Christopher Martín Sánchez Lazo, Juan José Rocha Díaz, Gilbert Dertiano Escudero Saavedra, Adela del Rosario Wilson Cachay, Ricardo Andy del Castillo Ibáñez. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en su artículo 10, Atribuciones y Obligaciones de los Regidores, indica, corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones. 1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. Durante el año 2023, se registran 129 acuerdos de consejo, todos promovidos por las áreas administrativas y 0 por los regidores. Año 2024, hasta el 30 de octubre, existen 75 acuerdos de consejo, todos promovidos por las áreas administrativas y 0 por los regidores. Proyectos de ordenanza municipal, promovido por cada uno de los regidores. Por regidor, Sio Milariza Dávila Saavedra, fecha, enero del 2023 a octubre del 2024. Cantidad. Cero. Gilbert Dertiano Escudero Saavedra, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Kelly Yanelit Tucto Guevara, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Juan José Rocha Díaz, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Paul Kevin Salas García, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Ricardo Andy del Castillo Ibáñez, enero del 2023 a octubre del 2024. Cero. Christopher Martín Sánchez Lazo, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Joao Martín Alfaro Soriano, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Blanca Isabel Gómez Cueva, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Segundo Guillermo Panduro Satalaya, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Adela del Rosario Wilson Cachay, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Proyectos de ley, en materia de su competencia, que han sido propuestos al Congreso de la República. Artículo 10. Numeral 13. RIC. Municipalidad Provincial de San Martín. Paul Regidor. Xiomil Ariza Dávila Saavedra, enero del 2023, octubre del 2024. Cantidad. Cero. Gilbert Dertiano Escudero Saavedra, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Kelly Yanelit Tucto Guevara, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Juan José Rocha Díaz, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Paul Kevin Salas García, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Ricardo Andy del Castillo Ibáñez, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Christopher Martín Sánchez Lazo, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Joao Martín Alfaro Soriano, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Blanca Isabel Gómez Cueva, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Segundo Guillermo Panduro Satalaya, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Adela del Rosario Wilson Cachay, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Proyectos de Ordenanza Municipal, promovida por cada comisión. Comisión Ordinaria de Administración y Asuntos Legales, fecha, enero del 2023, octubre del 2024. Cantidad. Cero. Comisión Ordinaria de Desarrollo Local, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Comisión Ordinaria de Deportes y Recreación, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Comisión Ordinaria de Medio Ambiente, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Comisión Ordinaria de Economía, Planificación y Presupuesto, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Comisión Ordinaria de Desarrollo Provincial, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Comisión Ordinaria de Educación, Cultura y Turismo, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Comisión Ordinaria de la Mujer y la Familia, enero del 2023, octubre del 2024. Cero. Estos proyectos de ordenanzas han sido promovidos en su totalidad por las áreas técnicas y administrativas de la Municipalidad Provincial de San Martín, mas no constituye proyectos presentados por los regidores de manera particular a través de las comisiones existentes. En cuanto a dictámenes emitidos por cada comisión, año 2023 y 2024, hasta el mes de octubre de este año, la cosa cambia. Año 2023. Comisión Ordinaria de Desarrollo Local, 26. Comisión Ordinaria de Medio Ambiente, 7. Comisión Ordinaria de Educación, Cultura y Turismo, 13. Comisión Ordinaria de la Mujer y la Familia, 6. Comisión Ordinaria de Desarrollo Provincial, 7. Comisión Ordinaria de Deporte y Recreación, 3. Comisión Ordinaria de Economía, Planificación y Presupuesto, 31. Comisión Ordinaria de Administración y Asuntos Legales, 6. Año 2024. Comisión Ordinaria de Educación, Cultura y Turismo, 5. Comisión Ordinaria de Deporte y Recreación, 1. Comisión Ordinaria de la Mujer y la Familia, 1. Comisión Ordinaria de Desarrollo Local, 2. Comisión Ordinaria de Administración y Asuntos Legales, 5. Comisión Ordinaria de Economía, Planificación y Presupuesto, 26. Comisión Ordinaria de Desarrollo Provincial, 5. Y Comisión Ordinaria de Medio Ambiente, 9. Vale precisar que un dictamen municipal es un documento oficial emitido por una autoridad del municipio, que expresa una opinión o decisión fundamentada sobre un tema específico. Como lo estamos viendo nosotros, como un tema que, bueno, primero están buscando confrontar. Y esto, pues, no se puede medir una gestión solamente por la producción, si no te das facilidad y si las herramientas. Primero nosotros no tenemos, como para sacar esta situación de productividad individual, hoy no hay ni siquiera un asesor legal. ¿Ya? Como para decir, a ver, hay que hacer, hay que trabajar, como el Congreso tiene, todo un pool de asesores. No tenemos asesores. Y lo otro es, oye, sin los regidores, toda esa producción que hay, aparentemente administrativa, no se podría haber ejecutado si que las comisiones no trabajarían. Y no dicen, por ejemplo, cuántas comisiones extraordinarias, sucesiones extraordinarias se han realizado justamente para aprobar eso. Y eso no se realiza, si es que no hay boro, ¿no? Solamente se está dilatando este tema porque no es, no es, este, ¿cómo se llama el tema de la vacancia de los regidores? Esta es la productividad sobre acuerdos, ordenanzas y dictámenes de los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín bajo escrutinio ciudadano, donde al parecer la iniciativa propia hasta octubre de este año brilla por su ausencia y que mostraría un nulo desempeño en sus funciones. ¡Gracias!